bienvenidos todos a vivir mejor vamos paso a paso con el tema de hoy porque se trata sobre pie plano usted lo tiene que pasa con quienes viven con ello hay mucho de que hablar sobre pie plano y para comenzar veamos la siguiente información el pie plano se debe a que los tejidos que sostienen las articulaciones en el pie los tendones están flojos es una afección común normal en bebés y niños pequeños a medida que crecen los tejidos se tensan y forman un arco lo cual tiene lugar cuando se cumplen dos o tres años de edad la mayoría de las personas tienen arcos normales cuando llegan a la etapa adulta sin embargo es posible que en algunas personas este arco nunca se forme el envejecimiento las lesiones o una enfermedad pueden causar daño a los tendones y provocar que se desarrolle pie plano en una persona que no lo tenía en ese caso se puede tener en un solo pie hace algunos años los jóvenes no podían entrar al servicio militar si tenían los pies planos esto hizo que se señalara como una incapacidad para hacer algunos ejercicios pero es cierto que tener los pies planos es un problema preguntemos y conozcamos de ello para esto hoy nos acompaña una experta la doctora rocío guisar hernández es directora de la unidad médica de rehabilitación es egresada de la facultad mexicana de medicina de la universidad lazaye y cuenta con la especialidad en medicina de rehabilitación en el instituto nacional de rehabilitación el consejo mexicano de medicina de rehabilitación hace la certificó como especialista en medicina de rehabilitación y es miembro del colegio mexicano de electrodiagnóstico medicina física y rehabilitación también es miembro de la sociedad mexicana de la distrofia muscular y de la sociedad internacional de medicina física y rehabilitación y s p r m gracias por aceptar nuestra invitación gracias por estar aquí y ayudarnos a entender sobre este tema que es el pie plano el pie plano es la falta del desarrollo de la formación del arco longitudinal interno el pie plano puede es parte del desarrollo en los niños nacemos con una almohadilla en la parte longitudinal interna y se va desarrollando al mismo tiempo que se forman los huesos los músculos los ligamentos entonces todos los niños lo tienen todos los niños nacemos así y conforme vamos creciendo se va desarrollando y conforme vamos adquiriendo la marcha no entonces es la tenemos en un pie plano flexible hasta los dos años empieza ya a verse este a los niños con un gran porcentaje que ya tiene el arco longitudinal interno formado y hay varios tipos de esto sí bueno ahí tenemos el pie plano flexible no que permanece no patológico y es esperado es fisiológico en los niños de mayores de dos años lo tenemos en el 97 por ciento de los casos y ya para niños de 10 años se presenta en un 3 al 4 por ciento no tenemos de de acuerdo a la edad por ejemplo tenemos niños que el periodo de formación más importante que debemos estar muy vigilantes desde los 3 a 6 años disminuye significativamente en un 26 por ciento la presencia del pie plano flexible entonces es en este periodo donde los papás tienen que estar vigilantes no de que se empiece a desarrollar el pie plano flexible con acortamiento y el pie plano rígido y éste se presenta en los adultos en uno por ciento cuando es patológico y no patológico en un 15 por ciento en los adultos como una forma del pie sin alteración sin patología ok y es incapacitante cuando es patológico así es tenemos un pie plano rígido incapacitante el por qué limita las actividades recreativas deportivas y escolares da sintomatología como dolor fatiga y a veces los niños no no se necesitan tanto del dolor sino como flojera para desarrollar actividades en el recreo ejercicio entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando con el niño no es que a lo mejor no sea flojito es que el dolor el dolor este se manifiesta en el niño como no quiero o quiero evitar hacer ejercicio en el recreo o quiero evitar correr o quiero evitar caminar doctora qué síntomas se tienen con esta condición hay dolor dolor en los pies dolor en las piernas se obligan a cajar de calambres no en la planta de los pies fatiga principalmente eso cuando el niño tiene ya empieza a mostrar datos de un pie plano y rígido o con flexible con acortamiento también puede haber dolor en las rodillas y dolor en la espalda en la espalda baja y se puede corregir bien te decía hay niños que de los 3 a los 6 años no ya empiezan a formarse el arco longitudinal interno hay factores que contribuyen a que permanezca en el pie plano flexible la obesidad la laxitud ligamentaria el género masculino es más frecuente que se presente el pie plano flexible en los niños y las malas posturas por ejemplo es muy frecuente que los niños se sienten con la postura en doble u o sea con los talones las caderas flexionadas las rodillas flexionadas y los talones a los lados de las caderas no en eso condiciona a ciertas mal a malformaciones de torsión tibial y entonces persiste este pie plano flexible en los niños de 7 a 8 años ya los factores que se han encontrado que predisponen es la obesidad género masculino mayores de 8 años es el factor predisponente es la obesidad entonces si se puede agraviar con la edad con la edad entonces si se puede evitar si nosotros es muy importante que de los 3 a 6 años el niño realice ejercicio que corra que brinque que salte para que para que desarrolle fuerza en los músculos del pie el arco longitudinal interno se va formando también con la fuerza de los músculos intrínsecos de pie de la formación óseo ligamentaria entonces si el niño hace ejercicio tiene buena fuerza en el pie va desarrollando este arco longitudinal interno también es importante que no se le ponga al bebé a que empieza a caminar zapato rígido porque porque entonces no puede él desarrollar la fuerza de sus propios músculos no y anda apoyando solo como si fuera una tabla no entonces debe evitarse eso el niño debe caminar con flexibilidad de la suela del zapato que se escoja ok y ya con esta condición se puede hacer ejercicio y usar tacones con él las debida este precaución que a todo mundo o sea tener 2 centímetros a 5 centímetros como tacón máximo 5 centímetros como tacón no porque si no hay mayor desproporción entre la fuerza que cae en el retropie y el antepie el pie tiene un este pues ciertas zonas retropie medio pie y antepie entonces si usamos demasiado tacón no toda la fuerza se va al retropie y hay entonces vamos a condicionar este o problemas en la espalda entonces si puede usar tacón lo que diría es de 2 centímetros no el tapato flat o plano totalmente les va a causar más dolor es muy importante que si cuando el niño empieza a manifestar síntomas si vayan con un doctor no para valorar en la exploración física pueden salir a relucir ciertos factores que aunque es muy poco frecuente el pie plano patológico corresponde a un 1% en la población en general cuando uno corresponde al 1% pues uno es el 100% entonces hay ciertos factores que se deben descartar que condicionan al pie plano patológico como enfermedades neuromusculares alteraciones este esqueléticas una torsión tibial ante versión femoral que el médico puede valorar en una exploración física y aconsejar que debe seguir si el niño dejar la evolución del niño o si tiene condiciones que podemos este evitar no muchísimas gracias doctora gracias a ti bueno como lo escuchó el pie plano no siempre significa un problema la mayoría de las personas que lo tienen no presentan molestias en su vida si es así el uso de las plantillas puede ser de gran ayuda si usted no tiene no se preocupe camine firme y con confianza por el camino a vivir mejor yo soy lucía silva y en nombre de un gran equipo de trabajo no le digo adiós sino hasta la próxima hasta la próxima